¡Vamos con todo! Sin embargo, este debate fue excepcionalmente importante debido a las circunstancias únicas que enfrenta Estados Unidos. John Biden ha sido objeto de preocupación por su salud mental y agilidad cognitiva. Una preocupación que trasciende las líneas partidarias y se extiende a observadores internacionales. Durante el debate, Biden demostró dificultades para expresar claramente sus ideas. Hubo momentos donde Trump señaló abiertamente que no entendía lo que Biden estaba tratando de decir. Lo que esto destacó las luchas evidentes de Biden para mantener la coherencia en sus intervenciones públicas. Por otro lado, Trump aprovechó estas debilidades. Según encuesta de CNN, Trump superó a Biden con un 67% frente al 33%. Esta diferencia es significativa si consideramos que hace cuatro años Biden lideraba con un 60% en el primer debate presidencial. Esto refleja un cambio en la percepción pública hacia Trump, quien logró dominar el debate aprovechando las dificultades visibles de Biden. Esto ha generado dentro del partido demócrata una mezcla de reacciones. Algunos intentaron defender a Biden, mientras que otros reconocieron la realidad del desempeño débil de Biden esa noche. La especulación sobre la posibilidad de reemplazar a Biden como candidato demuestra las crecientes preocupaciones sobre la capacidad para liderar efectivamente. Para reflexionar. Este análisis nos recuerda la importancia de la claridad y la coherencia en el liderazgo político, especialmente en tiempos de incertidumbre. La manera en que los líderes se comunican y toman decisiones pueden influir significativamente en la confianza del electorado. Además, subraya la influencia de los medios de comunicación y las encuestas en la formación de opiniones públicas, destacando la necesidad de evaluar críticamente la información que consumimos. Este debate presidencial entre Donald Trump y John Biden resalta no solo las políticas y las posturas contrastantes, sino también las preocupaciones sobre la salud y la capacidad del liderazgo de Biden. Su evidente dificultad para expresarse claramente durante el debate ha generado inquietudes significativas. Trump, por su parte, ha capitalizado estas preocupaciones para cuestionar la idoneidad de Biden como líder. Este escenario subraya la importancia crítica de la salud física y mental de los candidatos presidenciales, ya que estas características no solo impactan en su capacidad de comunicación, sino también en la preocupación pública de su capacidad para gobernar una nación. Nos veremos en un próximo episodio, si Dios así lo determina, acá en Cero Corbata y su segmento. ¡Vamos con todo!